¿Qué pasó con el mercado de víveres que se construyó por parte del gobierno provincial en el sector de las pozas? ¿Dónde están los comerciantes que allí fueron ubicados? ¿Y dónde se quedó esa inauguración que se realizó en este centro de abasto con bombos y platillos? La comunidad del sector desea que se vuelva a abrir las puertas y no luzca como está, con candado y todos sus cubículos lucen sucios. Lo utilizaron como dos meses y de ahí no sé qué pasó y de ahí ya lo abandonaron, por lo que la gente más acude a los recursos más económicos. ¿Que te abricaron? Sí, un poco, sí. Y de ahí todo salió, había una tienda, pero de ahí ya, toditos ya se fueron. ¿De pronto ustedes como moradores de este sector piden que se vuelva a reabrir este mercado? Claro, porque está botado y eso puede haber peligro más adelante para nuestros hijos. Pero ahora, ¿cuál sería su petición para que no vuelva a suceder lo que hubo el abandono de los comerciantes? Es que nosotros queremos que vengan, pero gentes ya, o sea, que sean más económicos. Mayoristas. Sí, mayoristas, no de aquí mismo, del sector, de las tiendas, no es que venden más caro, de igual. ¿Tal vez ese fue el fracaso de este mercado que personas de aquí mismo del sector pusieron su negocio ahí? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Una obra bonita, pero abandonada. Sí, inauguraron y todo estuvo bien bonito, vino a la prefectura, pero de nada sirvió. ¿Cuándo fue la inauguración? Ay, si no me acuerdo. ¿En el año 2010? Sí, creo, sí. Bueno, ustedes me imagino que estaban muy contentos con esta obra. Sí, estábamos bien bonitos, todo estaba bien bonito, había bastante gente. Venían bastante gente, pero se iban de igual con las manos vacías porque de igual estaba un poquito cara. Una moradora que no quiso darse a conocer solo explicó la gran necesidad que hace que el mercado sea una vez más abierto y se les permita a otros comerciantes trabajar, puesto que los precios deben ser más cómodos. Sí, sí estuvo funcionando, pero de ahí los clientes se... o sea, los vendedores, los comerciantes se fueron porque no hubo venta. ¿Cuánto tiempo estuvo abierto este mercado? Como unos ocho meses. Sí, a raíz que inauguraron, después como al mes vinieron. ¿Qué tipo de productos se vendían allá? Plásticos, jugos, comida, abarrote, legumbres, pescados, carne. Sí hubo de todo un poquito, sí. ¿Qué pasa? Que la gente no compraba aquí. Los mismos moradores no hacen el gasto. ¿Qué tal vez vendían un poco caro? Sí, es que eran los de mí mismo por aquí, no les... es que era poquito, o sea, una persona gana cuando compra por bastante. Claro. ¿Usted acudía el lugar para hacer el mercado? Sí, por ahí cosas que habían conveniente y cosas que no, hay que buscar lo económico. ¿Pero sí es necesario este mercado? Claro, eso sí, pero que ven gente de afuera, o sea, comerciantes de afuera, no los mismos de por aquí, toditos eran de aquí. Entonces el mismo de aquí no va a invertir como viene el de afuera, invirtiendo ahí a bajos precios. Otra, en cambio, indicaba que había llegado hasta el municipio para dar a conocer sobre este problema, pero que hasta el día de hoy ha recibido alguna respuesta que le permita pensar que serán atendidos y sobre todo, que el mercado abriría sus puertas pronto. Yo creo que ya tiene, no me recuerdo, como cuatro meses, pero ya quedó en nada, porque los comerciantes no han dicho nada, pues, han estado ahí pero se han ido. Por lo que no hay gente, pues, ¿qué compre? Está abandonado. Claro, sí deberían traer así gente, yo qué sé, de esos de la feria, traerlos ahí. Pero otra vez nos fuimos al municipio con la señora Narcisa, pero, no sé, no dijeron nada. La señora que, una señora que vive ahí, además, sí, ella es dirigente de equipo. Pero no, no dijeron nada. Y ahora como no está funcionando, ¿ustedes dónde hacen las compras? Yo al menos compro yo en el, en más abajo, porque igual es barato y sale bueno, ¿no? Claro, porque igual debe ser ahí barato, pero, o sea, para que uno tenga el alcance de, para poder comprar. Claro, nosotros tenemos que ir allá abajo para ir a comprar la comida. Con esta obra que inauguraron, el sector se ha de ver hecho un poco más grande y popular. Y ahora con la comida cerrada. Claro, sí, y ahí como veía, está muerto eso, pues, porque igual deben poner a alguien que venda o algo, un negocio. ¿Quién está encargado sobre eso? Ay, sí, no, le tengo razón. No sé, ni será. ¿Le da más entendimiento? Yo creo que sí, porque ahí pasa el guardia. El guardia pasa todos los días ahí. ¿Un mercado para el guardia? Sí, porque está ahí guardado el guardia. ¿En este caso un llamado tal vez a las autoridades competentes, tal vez para que lo vuelvan a rebrir? Claro, nosotros otra vez nos fuimos para que traigan algo de la feria o algo para que... ¿Qué le dijo el alcalde? ¿Qué le dijo el alcalde? O sea, nosotros no hablamos con el alcalde, dejamos un papel, creo que es porque se dejó una solicitud para que vengan los de la feria ahí a ponerse la feria en el mercado, para que no esté así muerto, porque igual. Ya les estoy hablando hace unos, creo que fue eso, hace unos tres meses que nos fuimos con la ciudad de Narcisa al municipio. Bien, nos encontramos en el sector de Las Pozas, donde hace aproximadamente unos nueve meses se inauguró el mercado que está a mis espaldas. Un mercado pulifuncional, donde la prefectura pues invirtió el mercado 6 de septiembre en este sector importante de la ciudad de Milagro. La pregunta del millón, ¿qué pasó con los comerciantes que estaban aquí a inicio de este mercado cuando se entregó con bombos y platillos? ¿Qué pasó con la administración municipal que no ejecutó algún accionar positivo para que se queden acá los comerciantes, aunque sea como lo manifestaron los mismos habitantes, lo de la feria libre? Más acción, más trabajo es lo que se pide para que esta gente recupere este mercado y no se destruya una obra que le cuesta a los mismos ecuatorianos. Vamos a estudio con ustedes, compañeros. Gracias. 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 Gracias.